No me va a dar miedo, voy a seguir hablando conforme a la sana doctrina, a la sana enseñanza. Gloria a Cristo Jesús, que siempre esté ese cero en nuestro corazón por la palabra. Amén. Que no sea como dice, no es que toca porque aquí en el movimiento así, no hermano. En nosotros todo debe estar, en los miembros de las iglesias, en todo debe estar ese cero por mantener, por vivir, por adornar, por guardar, por enseñar la sana doctrina. Por retener, como dice la palabra, la forma de la sana palabra. Gloria al Señor. Eso es importante, amados. Si el Señor nos permite, en cuatro años, si no ha venido y estamos todavía, que el Señor nos dé la oportunidad de volver a estar en otro congreso, ¿verdad?, aquí en Sudamérica. No sabemos dónde sea, pero si es aquí, pues gloria a Dios. Si es en otro país, amén. Pero, hermano, estamos seguros de que, entre tanto que el día dura, tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir estableciendo nuevas iglesias. Amén, amado hermano. Cada obrero, cada supervisor, cada predítero. Yo creo que esto es como una inyección, hermano. Tenemos que llegar con la visión. Tenemos que llegar con la fuerza, con la unción del Espíritu Santo a trabajar, a fundar nuevas iglesias, a preparar nuevos obreros. Amén. Para seguir el avance que Dios quiere darle a la obra del Señor. Quiero invitarles a que abramos la Biblia, allá en el primer libro de los Reyes, el capítulo 18, versículo 20. Aleluya, gloria, gloria a Cristo. Dice la palabra del Señor, voy a leer algunos versículos. Dice, Ir en voz de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Herías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay cuatrocientos cincuenta hombres. Dicenos, pues, dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtelo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiera por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Padre, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú eres Dios, grande y poderoso. Señor, gracias por tu presencia, por este evento tan maravilloso, por todas las cosas que tú nos has concedido, desde el comienzo hasta esta hora. Recibe, Señor, la gloria, la honra, la alabanza, el honor y el reconocimiento. Padre, permítenos, Señor, que esta palabra, que va a ser expuesta, no vuelva a ti vacía, sino que esta palabra quede en nuestro corazón. Que haya lugar tu palabra en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo la lleve a lo íntimo de nuestro ser. Padre, permítenos, ser bendecidos, edificados, que esta palabra sea una bendición. En el nombre de Cristo Jesús, pongo mi vida en tus manos, para que tú la tome y la use como un instrumento, y que tu palabra corra y llegue a cada oyente en el nombre de Jesús. Señor nuestro, amén. Tenga la bondad, amados hermanos, de tomar su lugar, y vamos a meditar, en esta hora, de estos versículos que hemos leído, quiero titular, esta meditación, ¿Cómo está nuestro altar? Al leer este capítulo dieciocho, específicamente desde el verso veinte hasta el final, uno aprecia, se da cuenta, que en los días de Elías, pues, el pueblo había dejado a Dios, el pueblo había abandonado la ley, el pueblo había abandonado la casa de Dios, el pueblo no se congregaba, para adorar, para adorar, exaltar y reconocer el señorío de nuestro Dios, sino que más bien se habían apartado, descarriado, le habían dado la espalda a Dios, y se habían ido en pos de dioses paganos, dioses que adoraban las naciones paganas, lo triste es que este pueblo había sido enseñado en la palabra de Dios, y no solamente había sido enseñado, había experimentado el poder de Dios en sus vidas. Como dijera Dios a través del profeta Jeremías, este pueblo ha hecho dos males, primero, han dejado a Dios fuente de agua viva, segundo, han ido a acabar cisternas rotas, cisternas rotas que no retienen agua. Este pueblo había hecho exactamente esto, habían dejado al verdadero Dios, al Dios que les había sacado de la esclavitud, y que les había dado lugar firme en la tierra de Canaán. Les había llenado de bendiciones, y había puesto, como dice el profeta Isaías, los había colocado en una ladera fértil, y había quitado todas las piedras y espinos, y los había plantado de vides escogidas, y Dios levantó allí una torre, hizo un lagar, y esperaba que diesen uvas, y dieron uvas silvestres, y el lamento de Dios a través del profeta es, ¿qué más hubiera yo hecho a mi viña que yo lo hiciera? ¿Qué fue lo que me faltó como Dios haber hecho por este pueblo? Puse todo lo que era necesario, les escogí, les planté, les aboné, envié la lluvia a tiempo, la lluvia temprana, la lluvia tardía, estuve pendiente, al decir que edificó una torre, habla de la vigilancia, de la protección, de la seguridad de Dios, y luego había hecho un lagar, el lagar se hacía donde se recogía luego las uvas y donde allí se llevaba ese producto para extraer el vino, el Señor dice, esperando yo que diese uvas, dieron uvas silvestres, ácidas, amargas, es decir, que dieron el fruto que no debieron haber dado, dieron el fruto como si hubieran sido abandonados y hubieran sido sembrados por allá en algo silvestre, por allá en el desierto y el Señor y el Señor los hubiera abandonado y nunca hubiera estado pendiente de ellos pues era lógico que dieran ese fruto pero en el caso del pueblo de Israel Dios estuvo ahí, Dios estuvo pendiente, Dios los bendijo, Dios les ayudó con todo pero el pueblo le respondió mal, el pueblo no agradó a Dios, el pueblo no le dio el fruto que Dios esperaba sino que le dio un fruto contrario, ese es el fruto de la carne, el fruto de su pecado, es el resultado de su extravío, es el resultado de haber abandonado a Dios, por eso dieron un fruto silvestre, dice que el Señor tuvo que quitar el portillo, la cerca y todo y lo dejó a la merced de sus adversarios, de sus enemigos, dice que entonces como bestias entraron para hoyar a Israel, fueron castigados en diferentes oportunidades, sin embargo el pueblo nunca aprendió la lección, uno puede ver también que Elías encontró en el verso 30 que el altar estaba arruinado, dice, pero el altar todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, esto habla de descarrío, cuando se deja la palabra de Dios hay descarrío, lo primero que se hace para que una persona sea parte de Dios es cuando deja de oír la palabra, recordemos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra y cuando se quita el oído de la palabra de Dios no se escucha, no se le da la tensión de vida, entonces entra la frialdad, la indiferencia, la pereza, el desgano en el corazón y entonces viene el descarrío. Si miramos en la escritura en el capítulo 3 del primer libro de Samuel, en los días del sacerdote Elí, el pueblo también estaba en similares condiciones y dice el versículo 1 que en aquellos días no había visión con frecuencia y que la palabra de Dios escaseaba y habían desórdenes dentro del sacerdocio abusos de autoridad y habían cantidad de cosas que hicieron que el pueblo dejara de congregarse ya no querían ir a la casa de Dios porque no había palabra no había nada que los animara que los ayudara no había la amonestación ni la enseñanza de las escrituras entonces el pueblo se apartó el pueblo se descarrió y más adelante usted puede ver cómo la gloria de Dios fue quitada de ellos y cómo ellos caen en una condición lamentable y triste por causa de haber dejado a Dios haber dejado la palabra de Dios si usted mira también en el libro de lamentaciones una de las cosas que hay allí que el profeta describe y lamenta es cuando los profetas dejaron de predicar de enseñar la palabra en el capítulo dos verso catorce dice y tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio sino que te predicaron vanas profecías y extravíos que llevó a este pueblo al cautiverio en Babilonia que los profetas los predicadores de ese entonces no le predicaron al pueblo la verdadera palabra no enseñaron la verdadera doctrina no amonestaron contra el pecado contra la liviandad contra la mundanalidad contra el alejamiento espiritual sino que se dieron a predicar a inventar y dice sino que te predicaron vanas profecías y extravíos todo lo que hacían era hablarles de bendiciones de prosperidades los llenaban de ilusiones de expectativas pero que todo era falso todo era un entretenimiento pero no los confrontaban con la palabra debido a su condición no era una palabra que punzaba no era una palabra que los hacía entrar verdad en el secreto de dios que los hacía reflexionar que les hacía entender que no estaban bien que tenían que volverse a la senda antigua que tenían que entrar por el verdadero camino usted puede ver que cuando eso ocurre hay descarrío y el descarrío lleva al cautiverio usted puede ver que en nuestros días también no hay en la mayoría una palabra que confronta no hay una palabra que lleva a la gente al hombre a la mujer a mirar su condición y a renunciar al pecado a renunciar a la mundanalidad a renunciar a la liviandad a renunciar a todo lo que el mundo le ofrece sino que le predican vanas profecías hay una predicación que solo es ilusionismo usted oye mucha gente diciéndole en muchas reuniones de jóvenes le hablan solamente de profecías y le dicen veo salmistas veo que Dios levanta esto y aquello y los ilusionan y los llenan de ilusión y claro si yo vengo a hablarle simplemente que Dios les va a dar mil bendiciones simplemente por el hecho de que usted esté aquí pero no porque se arrepienta no porque viva la palabra no porque se consagre no porque sea un hombre de Dios pues la gente lo va a recibir porque la gente le agrada le agrada que le deseen bendiciones usted ve que mucha gente que tiene medios modos en el mundo le agrada que uno vaya a llorar por ellos y que desee para ellos bendición y que iba diciendo que Jehová te bendiga que Jehová te prospere que Jehová te guarde que te libre de todo enemigo que no tenga nadie que le espante ni le perturbe ellos se alegran pero no le gusta si usted le dice que sea parte del adulterio que sea parte de la fornicación que sea parte del pecado que deje de ser mundano que deje de ser abominable delante de Dios ahí ya no está ahí ya ese predicador no es el amigo de ellos pero todo el que le vaya a bendecir y todo el que llegue con una profecía y todo el que llegue a desearle prosperidad es bienvenido pero se le cierra la puerta a aquellos predicadores que no andan con vanas palabras ni vanas profecías sino que van a la ley el testimonio y le dicen la verdad porque no tienen temor porque no entran el mensaje porque no están aquí para hacer un espectáculo están aquí para traer un mensaje de Dios un mensaje responsable un mensaje que los confronte un mensaje que los haga temblar un mensaje que los lleve a la realidad de su vida aleluya gloria a Cristo Jesús cuando usted predica la palabra verdadera y fuerte le tildan de anticuado de fanático de cavernícola le tildan lo peor lo menosprecian se burlan usted por eso ve hombres que antes predicaban esta palabra predicaban la sana doctrina y cuando se vieron estaban relegados nadie los invitaba nadie decía nada de ellos entonces ellos dijeron oye me estoy muriendo me estoy quedando solo y entonces han abrazado el modernismo han abrazado la mundialidad y hoy en día tienen campañas con multitudes pero quienes las acompañan son artistas mundanos cantantes mundanos ritmos mundanos gente que viene y ministra en una actividad como esta pero luego van a administrar al mundo van a los cabarets van a diferentes lugares a tocar y a cantar pero ellos lo traen para amontonar aglutinar multitudes porque ellos no quieren quedarse por allá como que nadie los los tiene en cuenta han vendido sus principios han vendido el mensaje ya no hablan de arrepentimiento ya lo que hablan es solo de prosperidad ya lo que hablan es de bendiciones solo bendiciones pero no confrontan a nadie usted ve muchos programas que no le hablan de arrepentimiento a nadie pasan horas y horas y horas y horas y días y semanas y nunca le hablan de apartarse del pecado y nunca le hablan de arrepentirse el adúltero sigue siendo adúltero el pecador el borracho sigue siendo borracho el ladrón sigue siendo borracho y así sucesivamente lo que importa es el dinero lo que importa es la dádiva lo que importa son las multitudes pero no este pueblo esta multitud no está aquí por eso está aquí porque ama la palabra está aquí porque ama la sana doctrina aleluya maravilloso el nombre del señor hermano elías reunió al pueblo si usted puede ver el pueblo ya no sabía quién era quién era el verdadero dios el pueblo no sabía en quién creer ellos decían bueno nos hablan de Baal nos hablan de acera nos hablan de astarot nos hablan de fulano nos hablan de sudano pero también nos hablan de Jehová no sabemos qué hacer si seguir a Baal o seguir a Jehová estaban claudicando no tenían no se habían decidido estaban en un estado de tibieza estaban que en ocasiones iban al culto pero también iban a sacrificar a los ídolos también se gozaban de alguna manera o por lo menos disimulaban hacerlo en el culto cuando iban a las casas de Dios del Dios verdadero pero también lo hacían cuando iban a la casa de Baal pero llega un hombre y le dice hoy es día de decisión hoy es día de escoger hoy es día de determinación hoy es día de decidir realmente quién es el verdadero Dios y entonces dice hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos si Jehová es Dios id en poder pero si para ustedes no es Dios Jehová sino Baal pues vayan en pos de él honren a Baal entonces pero no pueden servir a dos señores no pueden servir a Baal y luego a Jehová no pueden participar de la mesa del Señor y luego participar de la mesa de los demonios no pueden participar de la luz y luego de las tinieblas no tienen que tomar una decisión escojan hoy a quién sirváis vamos a mirar aquí dice Elías quién es el verdadero Dios que el verdadero Dios se manifieste vamos a ofrecer un buey cada uno ustedes son los más son como cuatrocientos cincuenta empiecen primero diciéndoles ustedes que son tantos van a ganar pues háganlo primero y ellos creyeron que iban a ganar porque tristemente ellos estaban creyendo que lo que los ídolos les iban a responder y la consigna era el Dios que responda con fuego de aquí en adelante ese será el Dios en Israel y usted puede ver que estos profetas estuvieron desde la mañana hasta la tarde clamando en una manera profunda en su corazón viendo que no le respondía Baal se zajaban sus brazos el cuerpo chorreaba la sangre hacían sacrificios vivo allí delante de ese ídolo pero Baal no le respondía y entonces el profeta que los observaba que los veía y veía todo el esfuerzo y toda la entrega y todo el clamor se acercaba y les decía sigan clamando ustedes dicen que es Dios el debe responderle será que se ha ido de viaje no ha regresado por eso no le responde será que habrá llegado algún visitante y estará ocupado atendiéndolo será que está descansando está haciendo la siesta en su cama pero sigan a ver que pasa con esto él se burlaba y les estaba diciendo ese no es Dios porque si fuera verdadero Dios podía estar en todo lugar si fuera verdadero Dios podía atender a todo el mundo a la vez si fuera verdadero Dios no se cansaba no duerme no reposa no necesita porque él es espíritu era algo tremendo para esta gente pero usted ve que él les llama a que lo hagan a que lo sigan haciendo y no hubo respuesta pero está llamando al pueblo al arrepentimiento a la restauración personal y nacional porque está diciendo el que responda el Dios que responda por fuego ese sea el verdadero Dios de aquí en adelante está diciendo con esto que hubieron días mejores porque cuando yo llamo a alguien a la restauración a que se vuelva a Dios estoy aceptando y estoy diciendo que esa persona antes estuvo en el Señor en los caminos del Señor que antes conoció al verdadero Dios que sabe la palabra de Dios que conoce y le estoy llamando a que se restaure esa comunicación a que restaure su intimidad con Dios y la persona con eso está aceptando verdad que quizá hubieron días mejores momentos mejores era una invitación a aquellos que habían conocido a Dios aquí aquí no estaba llamando a gente que no había conocido ni había oído nada de Dios estaba llamando a gente a pueblo que conocía de Dios del Dios verdadero de la sana palabra de la verdadera palabra conocían los está llamando a volverse a la comunión a volverse el arrepentimiento a volverse a la santidad a volverse a vivir una vida consagrada a depender de nuevo de Dios los está llamando aleluya y entonces está diciéndoles recuerdan cuando vivían en el Señor cuando ustedes eran pueblos de Dios cuando el venir a la casa de Dios no era una carga sino uno de los mejores privilegios y momentos donde se recreaba a través de la alabanza a través de la adoración donde oír la palabra era una bendición porque usted la oía con fe con apetito porque usted estaba sano porque usted tenía hambre porque usted estaba vivo y usted quería seguir y conocer al Señor y permanecer en Él y agradarlo amén amado hermano gloria a Cristo Jesús cuando orar no era una carga sino una oportunidad de hablar con su alrededor de contarle a su Hacedor lo que le estaba ocurriendo de presentarle a Él lo que estaba deseando hacer o llevar a cabo todo se lo comunicaba todo se lo decía a ver si Él estaba de acuerdo con lo que usted estaba pensando con lo que usted estaba planificando todo se lo traía a Él escuchaba de Él la respuesta a través de la palabra era una bendición el apóstol Pablo le dijo a los cálatas vosotros corríais bien quien estorbó quien les estorbó a ustedes para no obedecer la palabra de Dios ustedes iban bien ustedes corrían bien ustedes eran el pueblo de Dios que pasó que algo ocurrido porque ahora no es una bendición estar en la confraternidad porque no es una bendición estar en la convención porque no es una bendición participar de un congreso porque no es una bendición llegar amén y el apóstol dice un poco de levadura leuda toda la masa que terrible hermano un poco de levadura leuda toda la masa gloria a Cristo Jesús recuerda usted apreciado hermano compañero y hermanos y amigos que nos escuchan algún tiempo mejor en su vida espiritual si usted por un instante recuerda los primeros días los primeros años o meses en el Señor quizá traerá a su memoria a su mente que la comunión era un deleite el estar en la casa de Dios era una poderosa bendición el venir a momentos que encuentro como estos donde hay el pueblo del Señor y donde se puede adorar a Dios era una dicha era una bendición usted no se quería perder por nada hacía esfuerzo mejor dicho entregaba todo lo que fuera por llegar hasta este lugar mucha gente se venía a pie a los lugares se quedaba hasta en el suelo donde no había ninguna comodidad aguantaba lo que fuera porque quería estar en la casa de Dios porque quería estar en el evento porque quería participar porque no quería perderse porque para usted esto era la vida para usted esto era lo más importante que toda su vida todavía mantiene esa 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 vida todavía mantiene esa sed todavía mantiene esa esa hambre espiritual todavía se sienta con sencillez a oír todavía recibe esta palabra con fe todavía siente que Dios es lo más importante que tiene que tiene en su vida si así es le felicito no pierda esto pelea lucha avanza no pierda de vista esto esto es verdadera vida esto es lo que el pueblo de Dios tiene que amar y apreciar siempre pero si usted ha perdido usted que nos escucha a través de la televisión nos ve a través de la internet también donde esté si esto no es importante para usted le invitamos a volverse a Dios le invitamos a retomar la senda antigua si en su corazón ya no está esa entrega ese deleite la palabra de Dios usted debe volver lo más pronto posible hoy mismo a Dios tirarse de rodillas y decirle Señor yo necesito de ti yo necesito de un toque espiritual yo necesito de que tú me sature de que tú me llene yo no quiero vivir una vida así descarriada y vacía yo no quiero seguir perdido ahí en la iglesia como un religioso yo quiero beber de los ríos del espíritu beber de la palabra correr tras la palabra de vida aleluya 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 jesús aleluya como está su altar espiritual como está su vida espiritual su altar está bien está como se merece el Señor está en condiciones de ofrecer sacrificio está en condiciones para adorar a Dios puede adorar a Dios puede adorar al Creador puede alabar al Creador no está arruinado tu altar amén si en esta noche usted está encontrando a través de la palabra que su vida no es la misma que su altar está arruinado que no hay alabanza que no hay adoración que no hay vida que no hay unción que no hay palabra que no hay el deseo de ganar a los perdidos que no hay el deseo de avanzar hay que arreglar el altar hay que arreglar el altar eso quiere decir que el altar está arruinado le pregunto usted tiene libertad para adorar a Dios cuando usted va y se arrodilla cuando usted llega al templo usted de verdad puede abrir su boca tiene palabra o se queda meditando no hay palabra de oración no puede concentrarse en la oración hay perturbación le llegan mil pensamientos le llegan mil inquiedudes no abre la boca no puede adorar a Dios no hay lágrimas no hay quebrantamiento no hay entrega no hay rendición no se rinde a Dios su verdadero culto hay que arreglar el altar hay que arreglar el altar eso está diciendo que su vida está arruinada eso está diciendo que usted no está en comunión con Dios eso está diciendo que anda mal tal vez eso está diciendo que sólo es un religioso que sólo va al templo para que otros lo vean que sólo va al templo como por un compromiso pero que ya no hay en su corazón el hambre la sed que ya no está en usted el humillarse que ya no es sencillo que ha perdido la esencia que ha perdido la vida que ha perdido el verdadero propósito oh gloria a Dios y entonces es una hora de volver a Dios aleluya es una hora de humillarse a Dios para que vuelva ese tiempo de deleite de entrega de consagración de servicio aleluya de deleite espiritual gloria a Cristo Jesús dice la palabra que después que Elías le tocó entonces el turno para invocar el nombre del Señor lo primero que hizo fue arreglar el altar que estaba arruinado el dijo así no se puede adorar a Dios Dios no acepta la oración en estas condiciones de descarrío no acepta en la oración en ese estado de ruina en ese estado de desierto de soledad de descarrío Dios no acepta Dios no oye al pecador Dios no oye al pecador pero si alguno es temeroso de Dios y se arrepiente y se vuelve a Dios no importa su condición Dios le vuelve a oír Dios vuelve su mirada Dios le escucha por eso este hombre lo primero que hizo voy a arreglar el altar porque este pueblo se ha descarriado este pueblo se ha vuelto hechicero este pueblo ha vuelto al espiritismo este pueblo se ha ido a la vanidad este pueblo está involucrado en la mundialidad este pueblo está contaminado y así Jehová no le oye así Jehová no le responde dice la Biblia que tomó doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob al cual Dios había dado la palabra diciendo Israel será su nombre edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano preparó luego la leña cortó el buey en pedazo y lo puso sobre la leña y luego dijo llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña y dijo hacerlo otra vez y lo hicieron y dijo aún hacerlo la tercera vez Elías quería demostrarle y no dejar dudas que después estos falsos profetas se fueran a inventar y a decir que era que tenía fuego por debajo le metió agua hasta que el agua chorreaba hasta que el agua corría por la zanja les estaba mostrando el Dios que yo adoro es el Dios verdadero no es un Dios de trucos no es un Dios falso es un Dios de realidad es un Dios de fuego es un Dios de poder es un Dios de unción aleluya ese es el Dios que está aquí en esta noche un Dios real un Dios maravilloso un Dios que sana un Dios que liberta un Dios que rompe cadera aleluya 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 este hombre sabía que sin fe era imposible agradar a Dios sin fe es imposible agradar a Dios porque la fe interna al creyente en el mundo sobrenatural la fe opera en la esfera de lo espiritual la fe le permite a Dios actuar dentro de su ambiente la fe pone al creyente de acuerdo con Dios y con su palabra la fe no lleva a distorsionar a nadie la palabra a salirse de los márgenes escriturales y espirituales la verdadera fe actúa dentro de la palabra dentro del texto sagrado ni le añade ni le quita la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve él tenía la certeza que Dios le respondía que Dios le iba a responder que Dios no lo dejaría en vergüenza que Dios es real que Dios no es un ídolo que Dios no es una estatua aleluya la fe invita a Dios a manifestar su poder la fe pone al creyente de acuerdo con su palabra la fe siempre ve lo que no es como algo que puede llegar a ser o como algo que es la fe siempre ve no el problema la solución del problema aleluya la fe pone a Dios en el control de la circunstancia la fe le hace ver que Dios es el que gobierna que Dios es el que mueve que no hay montaña que no hay nada imposible esa es la fe hermano gloria a Cristo Jesús entonces cuando Dios se manifiesta cambian las cosas todo cambia Él dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasan y todas se hacen hechas nuevas cuando Dios se manifiesta el hombre cambia es transformado es levantado del muladar de la miseria cuando Dios se manifiesta hay limpieza espiritual hay sanidad hay santidad espiritual aleluya pero en toda manifestación de Dios hay diversos tipos de personas y de opiniones amén unos creen unos oyen y creen se humillan se rinden se convierten otros se burlan atacan hablan hablan sin saber sin temor de Dios y blasfeman usted ve que en los días cuando el Señor se manifestó cuando estaban aquellos ciento veinte hombres y mujeres reunidos en el aposento alto cuando Él se manifestó cuando cayeron allí lengua de fuego sobre la cabeza de los que estaban allí presentes se reunió una multitud y unos creyeron se convirtieron como tres mil personas aquel día pero otros se burlaban otros dudaban y otros criticaban y otros decían eso eso están borrachos están ebrios están llenos de mosto y así sucesivamente es como que cuando hay una manifestación de Dios también surge la oposición pero también surge un crecimiento un avance un desarrollo dentro de su obra de Dios ahora siempre habrán esos dos grupos que posición tomamos nosotros en que lado nos colocamos dentro o fuera recibimos o vemos recibir desde afuera amén porque usted vio que gente se entró y recibió y fueron todos llenos del Espíritu Santo y fueron sanados y vieron maravillas pero hubo gente que se quedó afuera y criticaba y ponía en duda lo que estaba pasando allí amén y hubo gente que se armó allí para perseguir después que el fuego de Dios cayó sobre el holocausto después de que el profeta oró con confianza a Dios y el fuego cayó aleluya después de esto usted ve que acá Jezabel y muchos no creyeron y Jezabel dijo así me haga Dios y aún me añada si mañana a esta hora no está la cabeza de Elías como una de los profetas que eran nuestros porque eran los profetas falsos dijo con esto voy a matar a Elías le voy a cortar la cabeza le voy a quitar el poder que tiene le voy a silenciar no lo voy a dejar seguir hablando ni predicando ni diciendo que Jehová es el verdadero Dios yo también puedo cortarle la cabeza a ese profeta yo también puedo silenciar a ese profeta eso es lo que quisiera el diablo silenciar aquellos hombres que estamos predicando la palabra amén quisiera silenciar aquellos que declaran la verdad que sacan aflote la mentira la hipocresía religiosa la falsedad doctrinal aleluya usted puede ver que después de todo esto dice aquí el verso 14 41 perdón que Elías se fue a orar se fue a aclamar porque había una sequía terrible por causa del pecado pero como ahora la mayoría había dicho Jehová es el verdadero Dios Jehová es el Dios de Israel en otras palabras el pueblo había dicho nos volvemos a Jehová nos convertimos a él de nuevo nos volvemos en amistad con él entonces Elías clamó para que viniera la lluvia sobre la tierra de nuevo pero le advirtió a Acab unse tu carro porque viene una gran lluvia y Elías sabía que Acab no quería que la lluvia cayera sobre él que la lluvia viniera sobre él por eso le dice prepara tu carro ve para tu casa escóndete en tu casa porque se oye una gran lluvia y usted no está de acuerdo con esa lluvia usted quisiera cajar la lluvia a usted no le importa la lluvia que va a mandar Jehová esto es para los que creen esto es para que lo anhelan yo no sé si usted estará deseando esa gran lluvia porque se oye una gran lluvia pero usted ve que en las congregaciones y en estas actividades hay gente que se queda mirando a otros que cae la lluvia que los bautice el Espíritu Santo que caen bajo la palabra quebrantados que se humillan que se consagran que se dan todo pero ellos están desde afuera mirando el único placer es mirar no disfrutar otros sacan el paraguas de la indiferencia y se meten bajo ese paraguas y se quedan sentados en la gradería o por allá en las congas con los ojos cerrados como que esto no es para mí y la lluvia cae la lluvia cae el poder cae el fuego cae y ellos siguen secos ellos siguen secos ellos siguen muertos ellos siguen sin vida pero yo no me quiero ir seco yo quiero que la lluvia me moje yo no le tengo miedo a la lluvia no no detesto la lluvia me agrada la lluvia quiero que la lluvia caiga quiero que eso que le está escuchando venga oye aleluya dice aquí la palabra y entonces cayó el fuego cayó el fuego y consumió el holocausto lamió las piedras todo lo que estaba allí fue consumido por el fuego la carne del buey desapareció por el fuego fue incinerada por el fuego de Dios dice entonces cayó el fuego a ver hermano y en el en el sello dice y de repente vino un estruendo un viento y un estruendo comenzó a caer el fuego comenzó a caer la gloria de Dios hermano esta noche aquí está el fuego está cayendo el fuego el fuego que consuma la mundanalidad que consuma la carnalidad que consume la religiosidad que consume la indiferencia que consume la fialdad que consume la mundanalidad que consume todo aquello aleluya no corre hermano vengase suave pero aquí está el fuego hermano y no solamente el fuego está cayendo esa lluvia que se eche maravilloso el nombre del señor quita el paraguas quítelo quítelo bótelo deja que el señor te toque deja que el señor te salve que el señor te liberte que el señor rompa las caderas corra las sillas hacia atrás hermano pero no pierda la comunión con Dios no se quede por fuera no mire la lluvia allá afuera entre se deja que Dios te toque y ramas y ve deja que el te transforme te cambie te dé vida te levante te restaure arregla tu altar aleluya derrama su corazón clama clama con todo su corazón clama llame a Dios dígale a Dios tócame Dios restaúrame dígale a Dios cámbiame rompe rompe mi cadera y ramasala dígale a Dios diga no quiero volver a estar igual quiero volver siendo un hombre nuevo una mujer nueva un obrero nuevo un obrero con visión quiero volver para tu servicio esta es la hora pueblo esta es la hora iglesia este es el momento oh aleluya grandes cosas a ellos Jehová estaremos alegres brindale a él su ser brindale a él su vida